Música Compartiendo con todos ustedes apreciados televidentes, radio oyentes, este es su programa Pastores con Olor Oveja y hoy estamos viendo este interesante comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana sobre la defensa a la vida humana sobre todas esas tres causales Monseñor Benito, ¿qué usted nos dice? Bueno, lo que el Episcopal en este momento quiere llamar la atención sobre algunas aclaraciones de las tres causales que se están tratando de vender como causas para justificar la legitimación o la despenalización del aborto Decimos que triste y decepcionado estaríamos los dominicanos si en vez de legislar para castigar al violador se legisla para matar al inocente En esa formulación Hay una idea que yo diría es, podríamos decir que diabólica es Es muy feo porque del violador, el violador no se dice nada o se dice muy poco Y entonces, ¿cómo vamos a legislar en contra del inocente, el niño que ya está concebido en contra de él y dejar al que provocó la situación al violador de esa niña o de esa adolescente o de esa mujer? Entonces, es como algo muy contradictorio y por eso digo que eso parece diabólico Aquí hay que ver que al hablar precisamente de la defensa que quieren hacer para legitimar que ese embarazo debe de interrumpirse con esa expresión ambigua que se está utilizando como decía en la anterior sesión Monseñor Osoria porque es una ambigüedad decir interrupción del aborto Interrupción del embarazo, perdón Eso es un aborto directo Ahora bien, cuando se habla del violador y también de la criatura, de la mujer se dice ese trauma que tiene de la violación Ahora no se habla del segundo trauma del mismo aborto porque todo aborto es un trauma también Entonces le están agregando un segundo trauma al trauma anterior que muy bien se pudiera tratar psicológicamente y a la vez castigar al que fue el sujeto de la acción que es el violador Ahí el segundo punto y tenemos que decir Espérate, el segundo trauma después del primero de la violación es peor que el primero el segundo trauma Y nosotros que oímos personas oímos mujeres en confesión sabemos cómo se siente y cómo carga una mujer que ha hecho, que se ha practicado un aborto carga por su vida entera con ese trauma con esa, en la conciencia Nosotros lo sabemos O sea, es un trauma que sigue y muchas veces por más que uno le diga que la misericordia de Dios que si está arrepentida Dios perdona vuelven y vuelven a confesarlo vuelven a confesarlo Volvemos entonces a retomar el hecho de que es injusto que por una mala formación de la criatura en el vientre se legislara para matarlo también que es otro tipo de aborto directo Y ahí se agrega que los discapacitados o personas con condiciones especiales tienen los mismos derechos de vivir que todos nosotros ¿Verdad que sí? Un discapacitado es una persona también Y por lo tanto no se puede decidir con una legislación hacerlo desaparecer Por eso hay muchas personas que se dedican a trabajar a favor de personas especiales No puedo entender que una persona que ame a trabajar con los discapacitados pueda estar a favor de que porque se le descubre una mal formación en el vientre haya que desaparecer Pero esa es la mentalidad Monseñor de Adolfo Hitler que para perfeccionar la raza humana todo lo que tenga algún problema había que exterminarlo Es como que estamos volviendo de errores tras errores Yo no entiendo que a veces como que nos perdemos en las cosas que están claras Estamos defendiendo a las personas que están tienen alguna situación y que bueno Entonces en el caso de en el caso de las tres causales ahí no ahí no defendemos nada Ahí no se defiende el niño Con esto de la mal formación de la criatura hay que abrirse a la misericordia de Dios al plan de Dios que sabemos que Dios de cosas así de errores humanos Él saca ventaja y tenemos muchos casos casos de personas de formada de minusválido que hacen mucho bien y que de ahí se convierten incluso hasta en evangelizadores Tenemos casos de eso de personas que han nacido con discapacidad y que hacen mucho bien El caso más bonito El caso más serio y bonito es el caso de este tenor italiano Andrea Bocelli El ciego Es ciego ¿Y por qué nació ciego? Nació ciego aunque el médico de su mamá le recomendó que lo abortara porque iba a venir con discapacidad y miren cuánto bien está haciendo este hombre no solamente con el canto sino que con los recursos que él gana hace obras bien aquí ha venido a hacer obras de bien esta institución que está en San Pedro de Macorís nuestro pequeño hermano tiene una relación con él y vino a Chabón invitado por ellos ese día yo fui a verlo es un hombre ciego que hace tanto bien y miren un discapacitado sí pero miren la suerte fue que nos lo abortaron Monseñor gracias a Dios no hubiésemos nosotros perdido esos grandes conciertos amores míos y bueno el ejemplo que pone Monseñor ayuda mucho para la tercera causal porque se quiere justificar mucho la defensa del cuerpo de la mujer o de la libertad de la mujer es incomprensible que se legisle para que en un caso extremo el médico vaya directamente a matar a la criatura sin llevar adelante todos los avances que ofrece la ciencia médica el médico y aquí es un llamado al ejercicio de la medicina el médico tiene el deber ético y moral de ir a salvar las dos vidas la de la mujer y la de la criatura por nacer es que es mucho mejor cuando se defiende las dos vidas porque nos vamos a fijar nada más en una a no que el derecho a la mujer pero que interesante que bueno la mujer tiene su derecho su dignidad pero también el derecho del niño el derecho del feto en el vientre de la madre a no que es mi cuerpo pero espérate también es su cuerpo el niño entonces que está en el vientre es una persona humana es un ser humano que está en el vientre es verdad que tú tienes tu derecho y que bueno que las mujeres tienen derecho y cada día cada día hay una mayor igualdad pero también el niño tiene derecho por eso no podemos dejarnos confundir ojalá que se defienda hasta el último extremo oye las dos vidas y que bueno esta observación o este postulado del Papa Francisco a mi me encanta el aborto no es un mal menor es un crimen es echar fuera a uno para salvar a otro es lo que hace la mafia el aborto es un crimen dice el Papa Francisco y aquí entonces que nuestra obligación es advertir lo que ocurriría de aprobar las tres causales del aborto que se están proponiendo y para esto es necesario observar lo que ha ocurrido en todos los países en lo que se ha aprobado el aborto luego de aprobadas esto lo estamos viendo en el número 10 luego de aprobada la ley las causales el grupo de la cultura de la muerte exige que se apruebe el aborto libre la mortalidad la mortalidad materna no disminuye los embarazos de adolescentes tampoco los abortos se multiplican las transnacionales se lucran de estas naciones dejando a los países peor que antes los países ricos siguen siendo ricos y los pobres continúan siendo pobres nuestro país no sería una excepción quiere decir que este sería el primer perdaño para seguir más claro para continuar para continuar creando leyes pero leyes que van dirigidas a la muerte porque mire monseñor sucede que todo es por paso el primer paso es la ley del aborto y si se lograse eso preparemos lo que ya van a querer que se apruebe la eutanasia entonces preparemos lo que tenemos cierta edad porque cuando lleguemos a un momento en que no seamos productivos y por la mentalidad economicista y materialista que se está creando en el mundo si una persona no produce sino simplemente gasta y se está diciendo incluso ya ni para las pensiones hay porque ya la persona adulta no produce y los países que se están envejeciendo cada día más pues gastan más dinero en pensiones el Papa Francisco llama la cultura de descarte la cultura de descarte porque el que no produce hay que descartarla entonces un llamado porque hasta los mismos que están promoviendo el aborto preparémonos porque si promueven la eutanasia es posible que paguemos nosotros también consecuentemente aquí tenemos que darnos cuenta y es lo esencial es esencial y lo esencial no va a cambiar ni ha cambiado ni cambiará y la vida es un valor esencial y Dios la ha dado para que la respetemos y nosotros mismos nos respetemos por eso es que ni el suicidio ni el homicidio ni nada que tenga que ver con la violencia está a favor del plan de Dios monseñor para terminar monseñor Benito si alguno no entendió bien las tres causales en pocas palabras que usted le diría tomar en cuenta la primera causal que se plantea de que si hay un embarazo por violación que son muy pocos o poquísimos entonces eso es la primera causal que se presenta y nosotros le damos el argumento de que no se puede ir a matar una vida concebida en el vientre porque ya esa vida tiene derecho propio sino que lo que hay que castigar es al violador y al mismo tiempo no crearle un segundo trauma a la mujer embarazada de una eventual violación en el segundo lugar está el tema de la malformación una persona que aparece malformada en un estudio que se le haga a nivel médico pues naturalmente es para que pongan las previsiones del lugar de tal manera que se le pueda dar el tratamiento más digno a través de la misma medicina en el vientre de la madre y en tercer lugar el de el derecho de la mujer que lo que se reclama el niño tiene derecho a vivir y es una persona diferente a la mujer tanto diferente a sus padres que es una persona única es una persona singular es una persona irrepetible ahí están las tres causales con la cual tenemos que decir que la que está en juego en definitiva es el respeto que hemos de tener a la vida humana concebida que eso es lo que nosotros en el comunicado estamos defendiendo y que realmente estamos defendiéndolo porque Jesús ama la vida Jesús que es la vida nos manda a defender la vida y a vivir la vida la vida que Jesús ama cuál es la vida que Jesús ama pretender excluir una vida por otra no es el camino del amor que Jesús nos muestra quien vino a dar su vida en rescate por todo que interesante este documento que iluminador ya hemos llegado al final de este documento entonces vamos a una pausa y en breve retornamos con mucho más no nos cambien no nos cambien Gracias por ver el video.